Música Yo vengo de este lugar donde las flores y el mar se saludan y amanecen Acá estamos para el programa de Fogón en Fogón y las seis radios que nos retransmiten Tres en la Argentina y tres en Uruguay Estamos acá con la ex presidenta de la Junta Departamental de Montevideo Presidenta de la Comisión de Asentamientos E integrante de la dirección o de la nueva dirección de la lista del nuevo espacio, lista 99.000 Bienvenida a nuestro programa Jimena Aorta Muchas gracias por la invitación, siempre es un placer poder intercambiar con ustedes Bueno, hoy ha sido un día muy particular Quisimos hacer algo interesante por los niños, creo que lo hicimos Pero este no es en sí el tema que nos lleva a hablar contigo Sino nos lleva a hablar un poquito contigo Como ves la parte política del Frente Amplio La juntada de firma, que fue una de las cosas más importantes Que sacó de adentro de los escritorios al frente Que sacó su masa militante a que estuvieran ahí en la calle ¿Cómo ves tú todo eso? Bueno, creo que ha sido un proceso más que interesante El que hemos vivido en este último tiempo acá en Uruguay Primero porque nosotros venimos de la elección departamental Que, bueno, en mi caso no me permitió ser reelecta en la Junta Departamental Pero bueno, sí seguir trabajando políticamente dentro del Frente Pero el Frente Amplio estaba como muy quieto, como muy dormido, digamos, sería la palabra Y creo que cuando asume nuevo gobierno, la coalición multicolor, como la decimos nosotros Y se empieza a dar todo el tema además, bueno, de la crisis social y económica Que estamos viendo todavía y que padecemos hasta el día de hoy El Frente empezó a buscar señales o formas de cómo poder responder frente a eso En algunos momentos, en un principio fue la movilización social, las hechas populares Un montón de cuestiones que en Montevideo empezaron a emerger Y después de eso, cuando la coalición empieza a mostrar su hilacha O lo que buscaba realmente concretar Que fue a través de la ley de urgente consideración El Frente es cuando ahí comienza a reaccionar Y comienza a ver todo lo que eso va a implicar para la población Y a partir de eso se da el proceso de recolección de firmas Que no fue fácil, hubo que empezar a trabajar, a instrumentar Y sobre todo a salir de nuevo A hablar con los uruguayos y las uruguayas Porque fue en todo el país Explicando artículo por artículo Mucha gente que no tenía ni idea Gente joven que estaba desinformada Gente que ha votado la coalición que hoy está arrepentida Bueno, en ese sinfín de cuestiones Vivimos ese proceso de meses De recolección de firmas Se nos fueron plegando desde diferentes lugares Y en un principio también costó que el Frente saliera Que la dirigencia del Frente saliera a juntar firmas Yo creo que sobre la etapa final Cuando vimos que realmente podíamos llegar a la cantidad Ahí se dio como una oleada interesante Además de los militantes de la pie De los comités, de las coordinadoras Ni que hablar de los compañeros también de Buenos Aires Incluso de otros lugares del mundo Frente a las pistas que empezaron a mandar las firmas Y la última semana Creo que fue lo más emocionante Fue cuando veíamos que llegaban firmas Llegaban al avión de firmas De los lugares que menos se esperaba Y que bueno, que en definitiva Cuando se anuncia la cantidad Fue como realmente una alegría Un sentimiento de haber concretado Esa primera etapa que tenía que ver Con una tarea netamente militante Porque fue eso Juntar firmas fue una tarea militante Diaria y cotidiana Que todos tuvimos Todos y todas teníamos que hacerlo Era la tarea más importante Que tuvimos en estos meses Y bueno, y ahora Sin duda para adelante Queda el proceso más interesante Al referéndum Que el Frente está Junta con la Comisión Porque también esto no es solo El Frente Amplio Sino que son los movimientos sociales El CPCNT, Fucman La Intersocial Feminista Trabajando cómo se va a instrumentar La preparación para el referéndum Para llegar a la población de vuelta Y ahora con estrategia Mucho más armada Que tiene que haber A nivel comunicacional Que tiene que haber A nivel de lo que se informa A la población Porque la coalición ahora sí De gobierno se puso nerviosa Y ahora sí van a salir a debatir Todos y todas Los que están en el gobierno Para defender esa alegría Que nosotros creemos Que es de lo más retrógrado Que puede haber existido En esos últimos tiempos Pero que bueno Que tenemos que concretar El referéndum Y llegar a ese referéndum Para que la gente pueda Definir allí y decidir Eso fue lo que buscamos Con esta recolección de firmas Y creo que en ese camino Estamos ahora Yo creo que el Frente Le ha hecho muy bien Esta movilización Ahora incluso En este proceso Que estamos hasta el 25 de agosto Va a ser también Una etapa de reencuentro Ya tenemos también El Congreso hace fin de año Bueno, la elección Obviamente del nuevo presidente O presidente del Frente Amplio Todas esas cuestiones Creo que nos van fortaleciendo Y nos van preparando Para la etapa Que se viene hacia adelante Pero creo que El Frente necesitaba Ese sacudón Que logró Sin lugar a dudas Esta recolección de firmas ¿Cómo viste Al Frente En función de su Congreso Que se desarrollará En meses próximos? Y luego la elección De su presidente O presidenta Y los delegados Digamos el grupo Los 41 De las diferentes departamentales Y los presidentes De las departamentales Yo hoy lo veo movilizado Al Frente Lo veo la gente Con entusiasmo Con ganas de participar En los diferentes comités En las coordinadoras Con los documentos Discutiendo Intercambiando Sabiendo que además No es fácil Porque estamos frente A un Congreso Que va a ser un desafío No es lo mismo Juntar 1.500 Adelante del Frente En una situación normal Hace tres años atrás Que juntarlas ahora Cuando todavía Estamos con una situación Sanitaria Un poquito compleja Y hay que cuidarse O sea, también es un desafío Eso Debatir Lo hicimos Los Frente Amplistas Todos estos meses Estuvimos debatiendo Intercambiando Por las plataformas Por Zoom Pero en algún momento Tenemos que volver Al mano a mano Y el cara a cara Yo creo que el 25 de agosto Va a ser uno de esos primeros días Que muchos compañeros y compañeras Se van a volver a reencontrar En su comité Que van a poder intercambiar Que van a poder discutir Y de ahí sí Poder llegar al Congreso Me parece Con algunos documentos Que tienen que ver Con nuestra autocrítica Y otros que tienen que ver También con Qué nos proyectamos Hacia adelante Como fuerza política Que no es menor Y después sin duda El tema de presidente o presidenta Que hoy es una necesidad vital Para el Frente El Frente necesita Una dirección fuerte Que pueda encaminarnos Y que pueda ayudarnos también Para trabajar Este trayecto Hacia el 2024 Sin duda ¿Y cómo ves el sector? Tu sector La 99.000 Bueno Nosotros En el nuevo espacio En realidad Rafael Miquelini Ha jugado un papel Muy importante En la recolección De firmas Él se puso Al hombro De esa tarea Más allá De que fuera O no secretario Político del Frente Que esa fue Otra cuestión Pero que estuvo Como responsabilidad Política en su momento Pero una vez Que dejó de serlo También continuó Con ese compromiso Y hasta último momento Ha estado Y hoy en día Sigue en esa tarea En la corte electoral Junto con la comisión Referéndum Controlando las firmas Buscando Poder Lograr La cantidad Para poder llegar Al referéndum Y creo que En ese sentido También en nuevos pasos Se movilizó mucho Acá en Montevideo Yo presido La departamental La mesa departamental De Montevideo Y nosotros En los diferentes barrios También fue una forma De poder acercarnos A los vecinos Y las vecinas Para intercambiar En este proceso Y en este periodo Creo que ahora Queda una tarea Más que interesante Porque la interna Del frente También en nosotros Como sector Nos implica Posicionarnos Poder mantener Nuestro lugar En la mesa departamental De Montevideo En otros lugares Del país Y obviamente En el plenario nacional En la mesa política Que son los órganos De referencia Importantes Para nosotros Para poder estar Y poder desde allí También opinar Sin duda Bueno Jimena Urta Te agradecemos Muchísimo Y esperemos Verte pronto Nuevamente Bueno Muchas gracias Como siempre Un placer Para el Uruguay El encuentro Se hace un feliz Para el Uruguay Si hay bien Para el Uruguay Quiero un cambio Para el Uruguay Y el futuro Para el Uruguay Quiero un cambio Para el Uruguay Y el futuro Para el Uruguay Quiero un cambio Para el Uruguay Y el futuro Quiero un cambio Para el Uruguay Quiero un cambio Quiero un cambio